Estuvimos en la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa este día, en la juramentación del nuevo patronato de la Comunidad de Buenavista, misma que la realizó el Alcalde Municipal, el Ingeniero Roberto Pineda Chacón. Bueno, buenos días, un placer, sean bienvenidos aquí a la Casa del Pueblo, ojalá que estén con toda la buena disposición de trabajar por su comunidad, y así también la Municipalidad va a estar dispuesta a colaborar con ustedes. Habitantes, jóvenes del nuevo patronato de la Comunidad Buenavista de Santa Cruz de Yojoa, URAI, por vuestro honor cumplir y hacer cumplir la Ley de Municipalidades y la Ley de Patronatos, si así lo hicieran, su comunidad y el municipio se los agradecerán, y si no, también se los reprocharán. Quedan en posesión de sus cargos. Felicidades. Gracias. Después de dicha juramentación, nos habló un poco de los proyectos municipales que se vienen para Santa Cruz de Yojoa. Bueno, yo creo que aquí estamos ya en un momento de, que estamos finalizando y cerrando el primer año de nuestro tercer mandato, con algunos logros importantes y otros, pues, que nos tenemos en estudio, y yo diría que para mí lo más importante en estos momentos es, bueno, todas las cosas son importantes, pero es el nuevo estudio del agua potable, que aquí es donde queremos una responsabilidad extrema de la población de Santa Cruz, porque solo hay un solo objetivo, tener agua 24 horas en el casco urbano, pero para que eso suceda, nos tenemos que integrar todos, cada uno de los vecinos de Santa Cruz, y ese ha sido el mayor problema de este casco urbano, que la gente no se empodera de los proyectos. Yo estaré convocando a un cabildo abierto próximamente, para que nos reunamos, porque ya la municipalidad quiere dar y hacer lo que va a ser la nueva empresa de agua de Santa Cruz, donde estaremos involucrando la sociedad civil, el pueblo organizado, para que también sea parte, porque a veces no valoramos lo que tenemos y le echamos toda la carga a la municipalidad, entonces ya eso se acabó, ya tenemos que nosotros como habitantes empoderarnos de los proyectos para que sean autosostenibles y también la gente los cuide, los proteja y que sean de largo alcance, que sean para toda la vida. Así es de que esa es una de las cosas más importantes, ya ahora se empezó a hacer el estudio por una de las empresas que tenemos aquí en el municipio, a través del señor Enrique Recarte, que tiene una empresa de mediciones satelitales, y ellos son los encargados de estar haciendo este estudio de levantamiento, para ya después formular el diseño que va a hacer a través de la Universidad del Valle de Sula, que nos va a donar el estudio. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, cada persona tenemos que aportar una cantidad de dinero para empezar ese proyecto. El proyecto viene de lo que es Cerro Azul Miámbar, que es un agua de calidad de primera, de primera, y ¿por qué? Porque aquí tenemos algunas otras fuentes, pero ya son fuentes contaminadas, ya son fuentes que hay mucha intervención del hombre y de poblaciones que están sobre ellas, y no es agua de calidad para Santa Cruz. Y la que tenemos en el parque nacional, pues sí es un agua de primera, es un poco más caro el proyecto, pero sí va a ser un proyecto insignia para todos, y ojalá que este año, el 2015, sea el año de agua para todos en Santa Cruz, pero ¿cómo? Involucrándonos todos es la única manera también. Claro que sí, ingeniero, un proyecto muy interesantísimo para todos los pobladores de Santa Cruz de Yojoa. ¿Otros proyectos que usted como alcalde está gestionando o está en el trámite aún? Bueno, hay varios proyectos en las comunidades, pues ya tenemos con cada comunidad lo que se va a hacer, pero aquí en el casco urbano comenzaremos con pavimentación de calles, con sistemas de alcantarillado sanitario, y que eso vamos allá a ponerle lo que es la luz al estadio municipal que ha estado sin luz, porque tenemos un objetivo con el municipal que está con buen suceso, y vamos a ponerle la luz a la cancha. Y en lo que es reparación de calles, lo de la rotonda, que ya terminamos la primera etapa, estamos por comenzar la segunda, está en proceso lo que es la construcción del boulevard, de la rotonda hacia la colonia Grisboro, hasta La Fara, que ese es un proyecto bonito que tenemos aquí, y sobre todo seguir pavimentando muchas calles en el pueblo, aquí en la ciudad, para que tenga una nueva visión, y las personas sean dignas de vivir en los barrios como nosotros quisiéramos, que estuviera todo el pueblo pavimentado. Como buenos santacruzanos debemos de estar todos penetrados con todo lo que sucede en el entorno, y nosotros vemos de que el deporte aquí es lo que mueve bastante a Santa Cruz de Yojoa, más el atletico municipal con ese buen suceso que usted menciona, el día de sábado, lograron un valioso resultado de 4x2, allá en Gracia usted es el presidente del equipo, hablando un poco sobre el deporte en Santa Cruz, sabemos que la municipalidad es un apoyo fundamental, para el municipal, sabemos que está muy feliz y contento, pero, ¿cómo miramos al municipal? ¿Cómo se siente usted ahorita que lo miramos en una buena posición en la tabla, por los buenos resultados que se han venido manejando? Bueno, yo creo que desde que entramos a la municipalidad en el aspecto deportivo, me gusta el deporte, me gusta el fútbol, y hemos entrado en procesos de electrificación de canchas en todas y cada una de las comunidades, y seguimos ahorita, el otro año vamos a seguir iluminando canchas, ese es uno de los proyectos, y ahorita estamos en un proyecto interesante, con el profesor Aquiles Medina, que es un profesor de primero, un excelente maestro, licenciado en educación física, y entrenador nacional e internacional, y gracias a Dios, pues que a través de unos amigos nos lo proporcionaron, y pues lo hicimos y lo trajimos, y nos ha dado buenos resultados, un muy buen resultado, no es fácil tener equipo en segunda división, a veces la gente dice que yo tengo 12, 14 años de ser presidente del municipal, pero no es porque sea argolla, ni porque quiero, sino porque nadie quiere ser presidente, y nadie quiere involucrarse en estas cosas, y a nosotros que el fútbol y el deporte nos corren por las venas, no nos podemos correr ni rehusar a esto, pues eso desde que yo fui jugador del equipo, de ahí directivo, y ahí nos hemos quedado, nuestra familia es una fiel seguidora del equipo, y aportamos todos, aportamos, y también a los amigos que ahí están, que aquí no es de colores políticos, el equipo es del pueblo, es un insignia del pueblo de Santa Cruz, y yo sí agradezco el apoyo de algunas personas, pero sí a veces nos sentimos como resentidos con el pueblo, ¿por qué? porque no sentimos ese apoyo que nos debería de dar, nosotros miramos cuando vamos a jugar a los demás municipios donde vamos, son llenasos los estadios apoyando a su equipo, y aquí la gente es apática, ir al estadio, quiere saltarse el cerco y no pagar 50 lempiras, que son para pagar los jugadores, y pagar el entrenador, o sea, no tenemos conciencia, pues, y las mismas empresas a veces son apáticas a apoyar, si hay algunas empresas que nos apoyan, y pocas, pero nos apoyan, pero sí, estamos pidiendo aquí a la población, la verdad que como alcalde y como presidente, de un equipo que esté en primer lugar invicto ahorita, que es Orgullo de Santa Cruz, lo bonito de esto es llegar a otros municipios, y alzarse con la victoria, y que digan que ese equipo de Santa Cruz es bueno, que como juegan, que juegan bonito, que qué bueno, pucha, pero ahí se apoyan, verdad, y cuando nos dicen eso, por dentro uno se queda, supieran que, qué pasamos, y qué es lo que hacemos nosotros, para poder que este equipo salga adelante, andar pidiendo verduras, para darle la alimentación a la sede, pidiendo dinero para la comida de los jugadores, para pagar el alquiler de la casa, no es fácil esto, pagar una planilla que asciende a los 140 mil lempiras mensuales, no sabemos ni cómo hacemos para pagarla, pero haciendo ajustadillas y pidiéndole a la gente, es como hemos ido ajustando, pues, y ahorita que yo soy alcalde, pues, de la municipalidad damos un apoyo, que la corporación lo aprobó de 20 mil lempiras mensuales, y otras cosas por las cuales nosotros apoyamos, con el estadio, en mantenerlo a disposición, pero no es suficiente, yo sí le pido a la población, que este sábado, más que todo, no este sábado, este sábado es uno de los partidos cumbre, del fin de semana, ya que jugamos con el de Padera, que es un equipo que tiene una inversión, casi de 300 mil lempiras mensuales, su planilla, y nosotros andamos por el 50% de esa planilla, y nos mantenemos en primer lugar invictos, con el 75% de los jugadores que son del casco urbano, les pedimos a la gente que este sábado, a las 2 de la tarde, apoyen al municipal, que estén desde temprano, que manden a hacer su bandera, que compren su camiseta, y que no se salten, que paguen su entrada, que lleven su esposa, que lleven a sus hijos, que nos apoyen pues, y que apoyen siempre a la gente que está atrás del equipo, porque este no es el equipo del alcalde, ni de Roberto, ni de Largollita, como a veces unos creen, este es el equipo del pueblo, de Santa Cruz, de la ciudad, del municipio, este es el orgullo de todos, y por eso le estamos pidiendo que nos apoyen, que apoyen al equipo, a mí no, y nosotros, yo solo soy un aportador, que aporto de mi dinero, para el equipo, con mucho cariño, y con mucho amor, pero ocupamos el apoyo de todo el pueblo de Santa Cruz, y de las comunidades también, que yo sé que nos han apoyado, y que esperamos que este sábado, ese estadio esté a reventar, porque nos estamos jugando, el campeonato ya, para ir a pelear ya, lo que es el hexagonal de ascenso, a Liga Nacional, ganando este partido el sábado, porque es el que llevamos más cerca, de nuestros seguidores, así es de que el pueblo, comunidades aledañas, están todos invitados este sábado, a las dos de la tarde, en el estadio municipal.